Y es el capo, tengas el arte, el final feliz, el final final. Oh, ¿de qué es eso? ¿Mucha pena? Bueno, tengo sus fracas finales, que al final. Oh, ¿con qué es eso? ¿Ontra vez? No, ¿qué es eso? Esta panera. Chicos, tengo el 800. ¿Qué te da que juega la película? ¿Qué te da que juega la película? Mami, la agardinamos. No, 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 no. No, amigos, vamos a ganar película. Oh, no. Eh, esta panera. Eh, esta es la panera. Eh, esta es la panera. ¿Qué te da que juega la película? ¿Qué es eso? Eh, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Qué es eso? ¡Ay, pecados! Bip, bip, pire, 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 pire. Bip, 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 bip... Esa, eh, muy bien. ¡Bip, bip, bip, bip! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sabe que que se ve que se ve que se os ocurre! ¡Idiós!